¿Qué es la eficiencia en la aplicación del fitoterapéutico? ¿Qué es la eficiencia en la aplicación del fitoterapéutico? ¿Qué es la eficiencia en la aplicación del fitoterapéutico? Dentro de lo que se considera un agua de calidad o calidad del agua, hay varios puntos. Primero el pH. El pH, la mayoría de los principios activos de los fitoterapéuticos, trabajan perfectamente o trabajan más cómodamente con un pH levemente ácido. Es decir, un pH que se encuentra entre el valor 4 y el valor 6. Cuando uno utiliza aguas básicas, ahí la mayoría de los principios activos se desactivan, valga la redundancia, y la eficiencia del fitosanitario baja. Por lo tanto, como primer pilar fundamental, el pH del agua que se utiliza. Una recomendación técnica, cuando uno conforma su pequeña caja de herramientas, entre comillas, o su equipamiento, considerar el costo y la incorporación de un pH-metro. No es una herramienta muy costosa, vale un par de miles de pesos, se consiguen en todas partes y es una herramienta bastante útil para el que trabaja aplicando fitosanitarios o controlando este tipo de trabajo. Después, siguiendo dentro lo que se considera calidad del agua, tenemos lo que se llama dureza del agua. La dureza del agua es un concepto que tiene que ver con la cantidad de sólidos solubles presentes en el agua. También es un valor que se evalúa con una herramienta que es un medidor de TDS, que se llama, que también se consigue en el mercado y que también vale un par de miles de pesos, no es muy costoso. Como parámetro, se debería utilizar un agua más bien blanda con un valor de TDS de alrededor de 180 partes por millón. Ya cuando las aguas se endurecen o su contenido de sólidos solubles aumenta, estos ólidos solubles se unen a las moléculas del principio activo y las inutilizan y por lo tanto baja la eficiencia del principio activo del fitosanitario y la eficiencia de la aplicación. Y después, por último, por supuesto, utilizar un agua limpia respecto al contenido de sólidos visibles, por decirlo de alguna manera, como puede ser arcillas, restos de materia orgánica, que para ello habrá que respetar la presencia y el mantenimiento de los respectivos filtros que conforman el circuito de la pulverización o de la máquina pulverizadora. El otro pilar fundamental es, por supuesto, la condición climática. Esto por ahí es redundante. Cuando hablamos de aplicación de fitosanitarios todo el mundo lo sabe, pero hay que recordar tres subfactores principales. Primero, la humedad relativa, por supuesto. Trabajar con valores de humedad relativa de entre lo más alto posibles. No una humedad relativa excesiva. En general, el valor, el mejor rango de humedad relativa está entre el 40 y el 60% de humedad relativa. Después, el viento. El viento, por supuesto, cuando tenemos velocidades superiores a unos 20 km por hora, deberíamos pensar en modificar las regulaciones de la pulverizadora, pasar a trabajar con un tamaño de gota superior y ya con valores de velocidad del viento superior a los 40 km por hora, ya deberíamos pensar en posponer la aplicación del fitosanitario para otra jornada en la cual la velocidad del viento no sea tan excesiva. Una velocidad del viento de entre 8 a 20 km por hora no es totalmente indeseable, ya que una cierta presencia de brisa o dentro de estas velocidades que acabo de nombrar, le dan a la gota una cierta componente en la horizontalidad, lo cual mejora la distribución en la canopia del cultivo, así que no es indeseable. La inversión térmica es un suceso que comienza con la puesta del sol y que se extiende hasta alrededor de dos horas después del amanecer y que tiene que ver con la velocidad de enfriamiento de la tierra. El terreno, la tierra, se enfría más rápido que el aire, entonces cuando empieza a bajar la temperatura por la puesta del sol, en general la temperatura del suelo baja más rápido que la temperatura del aire, lo cual densifica la capa de aire inferior que está pegada al suelo. Esto provoca, si uno aplica con, por ejemplo, dentro de este rango horario con inversión térmica, provoca que el aire sea más pesado y que las gotas permanezcan en suspensión y muchas veces esto provoca una exoderiva o lo que se conoce como deriva, lo cual es bastante perjudicial.